A los tuyos, híbrido gang. Estamos activos, puñetas. ¿Qué hay de hermano? Está un bicho, cabrón. Vamos a romperla. Oye, Kebo, yo tengo un perreo bien duro. ¿Qué tal si te montas? Vamos para encima. Vamos para encima. Tú envíamelo que vamos a romperla, ¿oíste? Los ocho meses me han pasado de todo. De todo. En mi mismo país, mucho racismo, bullying cibernético al extremo. Muchos envidiosos me han querido ver abajo. Mensajes negativos diciendo que no podía hacerlo todo. El que te mete el pie rompele la pierna, cabrón. El que te mete el pie rompele que se mame en un bicho también. Olvídate de eso. Cuando bailas, suerking, tú te arrechas. Me vuelves loco de placer. ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! A la mujer, mira. ¡Oh, me vengo! Dime, fara. Ya, che. Fara, fara. Déjame ver cómo podemos resolver esto. Me mandaste request. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Acéptame, acéptame! ¡Acéptame, request! I don't know what else. Smoke, smoke, up, go. Paraón los chétis. In the music, no lo coge. Déjame ver si, déjame ver algo. Voy a llamar a alguien más, vamos a ver algo. Bueno. Mira, trata, salta a ver. Salta a ver del day. Entra de nuevo, a ver qué pasa, te estoy llamando, eh, y me enviaste request también, pero no me dejas hablar contigo, no sé qué pasa, no entra la llamada, estamos fregando aquí la situación. De la cama a las dos amarramos, ya se que solo fue medio gramo, conectamos después que temamos y la grabamos, no, mamá, no, que si no hay dinero, que es lo que es para... Para Orlo Shady, voy a poner la canción porque es lo que el pana llega. Tenemos la canción por aquí. ¿Y tú, usted, está? Cuando baila suerte y guitarra echas, me vuelve loco de placer. Voyando, ah. Ahora dime, faraón, en la casa, puñeta, una bulla pa' los seis, te estoy llamando, mi bro. Trata de buscar señal, a ver, trata de buscar señal, a ver. Vamos a ver, vamos a ver quién está por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 contigo quiero amanecer. Mira, el Love Shady, el programa Love Shady, confirmado, confirmado. Love Shady busca señal porque ya alguien se pudo conectar, entonces necesito que busque señal, por favor, para entrar la llamada. Mira, dímelo, 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 mi amor, que es la que... ¡Vaya melones! ¡Báilala, baila! ¡Eh, eh, 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 eh! La panocha, la panocha, la panocha, panocha. Y tus setas, cuando baila todo el quinto arrecha, me vuelve loco de placer. Y tus setas, cuando baila todo el quinto arrecha, me vuelve loco de placer. Contigo quiero amanecer, del pollando. ¡Ah, ah, 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 eh, eh, eh! ¡Me encanta esta panocha, eh! ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡EHHHH! ¡El efecto de la panocha, eh, eh! Lo chayni, lo chayni, mira lo que estás haciendo, lo chayni, lo robaste, puñeta. Bienvenido, bienvenido a la grande liga, papá Esto es lo que te espera todos los días Todos los días de tu vida ¡Es al rayo la panocha! Nocha, y tus tetas Cuando bailas perky, tú te arrechas Me vuelves loco de placer ¡Oh sí! ¡Oh sí! Love Shady in the building, motherfucker Love Shady in the building, motherfucker Una bulla, una bulla Una bulla para las amigas aquí Love Shady llama Love Shady busca señal, mi amor Busca señal Estoy loco de que te conecte, Love Shady Y después se va a hacer una puñeta ¡Venga! Love Shady Love Shady Love Shady Love Shady está haciendo un live Vamos para el live de los Shady ¿Qué ustedes me dicen? No, no, no Dira lo Shady que venga pa'cá Dira lo Shady que venga pa'cá Dira lo Shady, Dira el Shady que venga pa'cá Dira lo Shady, Dira acá ¡Venga! Venga Tienes que buscar la señal pa' que Pa' poder conectar ¡Venga! Blase Shady Actual News ¿De 춤? ¿Te? J.D. un faraón, faraón, faraón. No hay un faraón. Busquen al faraón que entre, que entre, que entre. Busquen a los J.D., busquen a los J.D. Llegó, llegó los J.D. Te estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando, estoy llamando. Vamos, 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 yo que sé que tú puedes. Contesta, contesta. De la zorra, soy el más bonito. El cierro el juego como chuve el día. Ella me está pidiendo una batía. El papo me refile y me olvida. Que el novio ya tenía por el día. Para, 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 te estoy llamando, contesta, para. Para, para. Vamos a hacer algo, para. Vamos a hacer algo, para. Vamos pa' tu live, para. Vamos pa' tu live. Todo el mundo pa' el live de Faraón, los Shady. Todo el mundo pa' el live de Faraón, los Shady. Las 10.000 personas aquí. Pa' el live de Faraón, los Shady. Y los Shady me llama. Me llama que yo me voy a conectar contigo. Vamos a ver si podemos resolver esto. Vamos a ver si mota. Te veo allá, te veo allá, te veo allá. Los quiero, los amo, corillo. Todos lo youtube. Me liAN, ¿qué sabe que ¿qué no? Te veo allá, te veo allá, te veo allá. ¡Bien, chiamá! Gracias.